¡Hey! ¿Qué tal fantasmitas? ¿Cómo están? Espero que excelente, estamos en Find the Markers o Encontré los marcadores, los plumones o como les quieran llamar. Desde hace unas semanas vi que varios de mis amigos estaban jugando este juego y dije bueno hay que probarlo. ¿Y de qué trata este juego? Ok, trata de encontrar varios plumones a lo largo de este mapa, muchos de ellos están escondidos en pasajes o tienes que ganártelos a través de resolución de puzles. Si nunca has jugado este juego, entonces ¿qué esperas y acompáñame? Te voy a enseñar a ganar todos estos plumones que yo ya he ganado y si no tienes alguno de estos y ya lo has jugado, adelante acompáñame, espero sacarte una sonrisa y que te diviertas. Básicamente cada marcador tiene diferente dificultad de acuerdo a cómo nos cueste obtenerlo, hay unos que están severamente escondidos y otros que están a simple vista. Primero pensé en hacer este video más breve con la cámara adelantada pero bueno hay gente que si va a querer irlos recolectando conmigo y no iban a poder ver cómo tomaba cada uno. ¡Alto ahí loca! Cuando empieces a jugar este juego te vas a dar cuenta por qué es tan tardado y entretenido, por eso este video es bastante largo, bueno espero y les guste, si este video llega a 400 likes hago una segunda parte encontrando los demás marcadores. Bueno ya comenzó el reto, vamos a encontrar los marcadores, el primero está aquí luego luego en el portal de inicio, yo me fui primero a la zona de Egipto, no sé por qué, me llamó la atención. Ah y aquí encontrarán este. Si aún no estás suscrito no esperes más, es gratis, únete a esta gran familia fantasmal me daría mucho gusto, también si puedes apoyarme con tu like compartiendo este video y siguiéndome en mis redes sociales me harías muy feliz. Quiero enviarle un saludo especial y un fuerte abrazo a todas las personas que me han apoyado, me han comentado pues motivándome por esto de la pérdida de nube, pues es que de verdad muchas gracias, ha sido muy difícil este proceso del duelo, si hay noches difíciles en que como como le extraño a uno, pero bueno así es la vida. Bueno ya me prometí no estar muy triste para hacer estos videos, así que ánimo, ok vamos a volver a subir y sin miedo al éxito, derecho a derecho corremos, pasamos esto y listo, ya hemos llegado a este marcador, a mí ya no me lo está dando porque hace rato lo había obtenido, así que lo siento, pero dije no voy a empezar a grabar de este juego para poderles enseñar, chequen para que vean como se camuflajean los desgraciados, mira ahí con su carita tan tranquila, listo, seguramente ustedes encontrarán todos porque sé que son unos cracks, ok nos vamos a este pedazo de popó pisada y vamos a encontrar un crayón, así es y si pisamos este cuadrito nos va a teletransportar de nuevo al inicio, ok yo aquí regresé a Egipto y vi unos botoncitos, hay varios de estos botoncitos repartidos en el juego, todavía no sé para qué sirven, disculpen soy aún un noob, la primera vez que juego y dije pues voy a grabar para ver qué pasa, si saben algo al respecto de esos botoncitos adelante déjenlo en los comentarios y con gusto los voy a leer, porque yo también aprendo mucho de ustedes, saltamos la cuerda para no azotar y encontraremos otro crayoncito a la mitad de la pirámide, abusados, este crayoncín crayoncín marcador perdón es de templo, vientos, asegúrense de que si les estén dando los emblemas para que se los vayan contando uno por uno, ok de este lado subimos la pirámide, ah, este es el marcador de diarrea, bueno yo le dije de diarrea, porque está todo derretido parece una alberquita, hace rato igual lo tomé y por eso no me lo está marcando, ok nos vamos atrás de la pirámide y vamos a encontrar un pasaje secreto que me recordó mucho estilo Brookhaven, ok tan 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 y aquí está el otro, el marcador salmón honestamente tuvieron mucha creatividad en poner todos estos nombres de marcadores y el mapa pues si está grandecito y tiene muchas rutas ocultas, miren nada más bueno fantasmitas esos fueron los que yo encontré en la parte de Egipto, ahora nos vamos aquí en la cueva de los besucones y en la parte de arriba encontraremos esta pequeña torre para ir subiendo, ok escalamos y encontraremos tres marcadores o plumoncitos, eso, ándale sus colorcitos para que el nene no los ande perdiendo, mira aquí hay otro, mira y tú qué, tú no me das nada, tú no me das nada, sáquese, bueno si no me quiere dar nada no lo voy a forzar, aquí de este lado donde parece que este tipo se quiere suicidar hay otro este verdecín, sí es difícil de agarrar estos porque sí, adiós se suicidó, sí miren suicide, ahí voy, no, no lo logré, sí, ahora sí máximo esfuerzo lo logramos, verde como tus ojos, así es, ok vamos por más colorcitos, colorcitos a la cueva de los besucones porque ya es febrero y Ghost lo sabe, ok entramos a este cuartito medio raro, ok no sé si estaba solo o acompañado y listo nos dan otro marcador de cristal, le damos su besito de despedida en el cachete, salimos y nos vamos del lado izquierdo, ok porque aquí atrás encontraremos otro, sí un pequeño escondido, aquí está, ok ahora vamos a donde dice Domi que parece un maniquí todo gris y nos va a teletransportar a otro marcador, abusados, esta clase de cosas tiene teletransportadores por todos lados, ok aquí hay una cuevita y aquí vemos otro marcador en la oscuridad aquí solito como Gollum, marcador Gollum, ahí está todo feo, órale, si yo fuera un marcador segurito sería ese, ahí solo haciendo vídeos, salimos de la cueva del amor y nos cercioramos de que no nos hayan dejado algún hijo, ok ahora nos iremos a este pequeño cerrito, miren otra vez está este cuate, parece que nos está acosando, que se me hace que traigo pegue, uy no, no es cierto guacana, yo no le tiro eso, bueno vamos a rodear y de este lado entre los huesitos saldrá un plumón, marcador, como le quieran decir rotador, rotulador, es que allí en España también es en rotulador, había escuchado, pero en él yo soy de México y aquí es plumón o marcador, como quieran llamarle, no sé si les pasa de que están viendo algún youtuber español que les da mucha risa o no se o algo los entretiene y como que se les pega un poco esos modismos de su lenguaje, ay no, bueno yo soy de México y sí hay varios youtubers españoles que me caen muy bien, pero no, yo soy de México, no de España o de España, bueno Sabrina, una de mis amigas españolas y me está viendo, espero no me mates por escucharme arremedarte, como verán estoy con el marcador más inútil de todos, sí, ese que no te va a dar nada, pero está ahí viéndote y acosándote con su mirada, sí, el marcador inútil, se los presento, bueno, déjenme en los comentarios que tal si a usted les dio algo y a mí no me quiso, y justo en unos huevitos, para que vean que es una perfecta metáfora de la vida que como me toca a los huesitos este marcador, pero quiten esa cara triste porque también podremos seguir ganando más marcadores, ok, bajamos por aquí y vamos a encontrar otro teletransporte, sí, así es, si tocamos esta pared, pum, nos llevan al cuarto oscuro donde tendremos que meter un código, ok, ese código luego se los digo porque lo encontré más tarde, aquí está uno de los botoncitos que también les decía aún no sé para qué es, si todavía estoy muy noob, la primera vez que lo estoy jugando, ya después voy a descubrir o si alguno de ustedes sabe, adelante, déjenmelo en los comentarios, ay, este pequeño cuarto oscuro con un plumóncín negro, ese sí lo podemos tomar sin problema, el código yo lo encontré después, ya van a ver dónde, no sé, mientras pueden intentar con alguna tontería o si ya lo vieron en internet, denle, adelante, ok, vamos a seguirnos para acá arribita, sube, sube, pequeño, ahí están los huevos estos que como me, bueno ya, mejor no digo nada, a ver, aquí me caí por torpe y encontré un marcador de seshped, seshped, bueno, pasto, así, pasto, como nosotros decimos, caray, aquí en la TAM decimos pasto, si tú dices seshped, pues adelante, coméntame, ¿no? ok, una escalerita, vamos a ir subiendo y torrón, torrón, sube, 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 sube obeso, sube y mi obesidad encontrará otro cuarto secreto, bueno, no es un cuarto secreto, da hacia dentro del cerrito y encontraremos el marcador de marfil, así es, y abajito estará donde estaba el botón y el pasaje al cuarto oscuro, ok, suena muy romántico eso del cuarto oscuro, ya, calma, es febrero, quieto, 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 por favor, ok, seguimos con el vídeo y vamos a ir de este lado, saltamos y vamos a encontrar, por ahí entramos, chequense bien, ok, de este lado hay otras escaleritas, pero abusados porque luego podemos encontrar más pasajes secretos, yo me tardé mucho buscando otras alternativas, teletransportes, bla, 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 ok, tomamos las escaleritas y con mucho cuidado subimos, y aquí encontraremos más escaleritas, ¿y por qué te fuiste al rincón, Ghost? Ok, pensé que había algo oscuro, secreto de nuevo, vaya, no encuentro fallas en su lógica, ok, estas escaleras son invisibles, echen, echen ojo y presten atención, hay muchas escaleras invisibles, así que si juegas en celular como yo y tienes el brillo bajo de tu pantalla, te va a costar quizá algo de trabajo encontrarlas, si al inicio es como que, pero ya después, pues no hay problema, si estás en PC, pues de qué te preocupas amigo, tú puedes conectar el control del Xbox o algún control que te hayas comprado en el tianguis y ya lo armaste, ok, aquí tampoco hubo nada secreto, era pura textura y aquí encontré un marcador aislado, así al borde del precipicio, queriendo decir, adiós mundo, pero luego les voy a decir cómo podemos tomarlo para no morir, ok, saltamos, subimos las escaleritas, aquí hay un marcador rosa, por cierto, y aquí hay nievecita, porque estamos hasta arriba, que lógico, muy bien desarrollador, muy bien por tu lógica, incluso ahí nos dejaste un pequeño easter egg con tu firma, llamada, el barto estuvo aquí, ok, el barto, saltamos del pino de color y listo, ok, aquí habremos llegado al arco iris, pero tengan mucho cuidado, porque aquí uno puede azotar, por lo mismo les recomiendo subir el brillo de su pantalla, porque si están igual de ciegos como yo, pueden azotar, aquí vamos con calma, si estás en celular, tú bastante, pues me entenderás que es tener que pasar esta clase de obis o el tower of hell, cuando tu pulgar te traiciona o la pantalla está algo sucia y por un estúpido error de dedo te caes, mientras pues el que tiene la pc o el control sin problema, ahí con el joystick tan tranquilo, y llegamos al marcador aurora, ahí hay otro terreno a lo alto, que por el momento no sé para cómo llegar hasta allá, ha de ser con alguna teletransportación, calma porque luego los obtendremos. Si te está gustando y ayudando este vídeo, no olvides suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales, darle like y compartirlo, por cierto, si estás en el celular de tu mamá o de tu papá, utiliza su cuenta y suscríbete, no te preocupes, estoy seguro que van a estar muy felices de que te hayas suscrito y les puedan llegar las notificaciones de este canal, para que se diviertan en la oficina, en el gimnasio o en la casa, tus papás también les gustaría quizá ver mis vídeos, tú suscríbete, no hay problema. Ya me imagino a los papás bien felices en la hora de la comida, mira, mira licenciado, este vídeo. Obtuvimos el marcador arco iris, ok, y ahora de este lado van a prestar mucha atención, tómenle captura de pantalla si quieren, una foto, lo dibujan, lo escriben, ok, ese código nos va a servir para que creen, nada más y nada menos que, chon chon chon, la habitación oscura, así es, por fin vamos a poder revelar los secretos de esa habitación oscura que tanto nos acongoje y no nos deja ir a dormir felices, ahora sí, escribimos el código que habíamos leído en la pared, invert, le damos enter y... ay, nos da paso a la habitación roja, demonios, esto creo que ya no es para niños, ah, no, sí, no, descuiden, no hay problema, es solo un marcador, ya me había espantado, dije, no, Roblox, ¿qué nos has hecho?, ok, bueno, de por sí Roblox ya tiene como ropa que, bueno, honestamente a mí ya no se me hace como para niños y la compran, pues sí, muchas que son la neta menores de edad y sí se me hace como ya otro tono, un poco más adulto, ya no está tan chido eso, bueno, también comentenme qué opinan de eso, está bien que Roblox ponga ropa así como ya, ya medio, no sé, para mayores de edad, cuando menores de edad son las que lo compran o está mal, ustedes díganme a mi gusto, pues yo creo que está ya muy exagerado, porque pues es una comunidad prácticamente donde la mayoría son menores de edad, por eso siempre si son mayores de edad tengan cuidado cuando interactúen con los demás, hay que ser respetuosos, no engancharnos en las peleas, pues sí, los niños se piden mucho casi casi matrimonio por Roblox o noviazgo, pues yo intento, la verdad sí los ignoro o me voy porque no sé, se me hace de mal gusto que como adulto seas irresponsable y estés pues mal influenciando a esta comunidad joven, pero si tienes amigos adultos ya sabes que el cotorra aquí pues es genial, entrando a la cabaña de Hagrid encontrarán un tapetito marcador, una pecera marcador, qué más marcador, un fuego marcador, sí, sólo váyanse al fuego, se teletransportan y aquí está marcador fuego, ok volvemos a pisar y nos iremos a la chimenea donde estarán estos pequeños escalones semi invisibles de humo, la verdad yo no los pude subir, no sé si es por la altura de mi avatar, yo qué sé, ahí me comentan, pero podemos saltar desde el techo de la cabaña a los arbolitos y ya alcanzamos los 15 minutos de vídeo, ok si has llegado hasta este punto han pasado dos cosas, una de dos, o te enamoraste de mi suculenta voz de ganso aplastado o te habré hartado quizá y habrás dicho por qué no sólo puso una maldita canción de fondo y ya, hubiera visto tranquilo ese vídeo, ok no es cierto, espero no haberlo saltado, espero al menos sacarles una sonrisa y sobre todo que aprendan ya que pues es un juego nuevo, vamos a tenerle paciencia y a Ghost también, oh sí, ok aquí vamos a ver un cuadrito, lo van a pisar y nos va a teletransportar por otro marcador que dice falta de texturas, ok y ahora de aquí vamos a saltar para acá, ya saltamos pinche efecto de sonido, está súper genial y vamos a ir a la piedrilo, a esta piedrulce, a aguas que te teletransporta al vacío así te deja caer, pero la piedrulce tiene un porqué, qué creen pequeño Timmy, ok te diré porqué hay una piedrulce que nos deja a la mitad de la nada, quizá el desarrollador dijo, sería divertido que azoten de nalgas en el primer teletransportador, pero no, si lo volvemos a intentar justo en medio habríamos encontrado el marcador pollo, así es, un marcador pollo, difícil de obtener, abusado si tome nota para poder lograrlo, justamente hay que saltar en medio de la piedra y no movernos, así es como podemos llegar hasta él y aquí vamos a ver una viga atrás de él, salten, vean con cuidado por donde caminan y tarán, nos habrá teletransportado a esta habitación roja, ok, vamos a encontrar el marcador chan chan chan, perdón, fue un erupto, marcador globo, sí el marcador globo, quizá era la habitación esa que habíamos visto al fondo desde la de arco iris, pero al fin lo logramos, ok, vamos a tener que regresarnos y aquí ya pueden azotar si quieren, de seguro mientras estoy grabando esto escuchan muchos trastes en el ruido de fondo, ok, es que nos estamos peleando con los cubiertos en casa no, no es cierto, los están lavando, perdonen el ruido, sí el micrófono también no está tan chido pero ya saben, la TAM, ok, subimos las escaleras partiendo de donde estaba la tumba y encontrarán este marcador y este cubo en la parte de atrás, este pequeño cubo morado que dice ven, acércate, toquenlo sin pena ajena y nos teletransportará a otra habitación sí, en esta pequeña habitación, este marcador es el lavanda, no, pues qué chévere salimos y ahí hay un botoncito amarillo, tenemos que llegar hasta ese ok, para llegar al botoncito amarillo, la versión más fácil va a ser rodeando esta piedrita así en la que parezco mosca, ahí atascándome, es que estaba buscando si había otra puerta mágica o algo, ya saben, la curiosidad, la curiosidad, ok, ok, vamos por la piedrulce y aquí había el código de invert, ok, ubicamos el código de invert y aquí van a ver un pequeño pendaño, escaloncito invisible, sí, por eso les dije, suban el brillo de su pantalla, sin miedo y nos va a teletransportar, con otro marcador, qué les dije, qué les dije, el mega marcador ok, después de mi suicidio vamos a regresar por las escaleras y aquí está el botón amarillo y el botón amarillo nos lleva con el marcador, ay, estas madres parecen pokémones marcador malvado, no le veo nada de malvado porque tiene una muy bonita sonrisa y unas chapitas así de Pikachu, ok, vamos a seguir dándonos la vuelta por donde está el botón amarillo y encontraremos otro marcador suicida, donde este a mí no me lo dio, no me dio nada si alguien sabe qué hay que hacer, pues adelante, comparta la información porque yo me caí y no, no me dio nada, ok, seguimos derecho, vemos unas shuriken de papel ahí estancadas en la pared y vamos a llegar a la caja fuerte, esta caja fuerte nos pide un código el cual se los voy a compartir, alguien me lo compartió en el chat, ahí la verdad no sabía pero ya después alguien en el chat sí me lo dijo, ok, vamos primero con el marcador de en medio y sí, nos lo dio, ese no hay falla, ok, regresamos arriba de la factory, él les iba a decir mi spanglish arriba de la fábrica, vamos a las chimeneas, subimos de una en una y nos teletransportará así es, marcador de humo, ay mi spanglish, mi spanglish por favor what do you pedo, bueno ya, no discúlpenme, a veces sí me pongo muy mal colorcitos, colorcitos, quiero más, 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 malditos colorcitos ok, malditos colorcitos, ahora sí entramos a la fábrica dice que es bueno para la economía, la maquila, aquí donde nos negrean, donde nos tienen encerrados, chambeando ok, encontraremos un marcador industrial, sin sindicato, sin salario, maltratado y abusado por sus jefes ah, no es cierto, ya, ok, perdón, me pongo medio marxista a veces vamos a saltar de uno en uno de estos cuadritos, porque dice que es lava ah, sí, hay un tonto letrero que dice, ay, este letrero solo es para distraerte ok, no me dio gracia tu letrero, creo que en lugar de distraerme me estorbo así que aguas cuando salten, porque si están justo en medio se van a morir y van a llegar al marcador de lava así es, al de lava señoras y señores, tenemos el de lava y morí, chéquense mi lag, cuánto tardo en respawnear a veces solo queda disfrutarlo y ya su lloradita y a darle, y otra vez vamos a regresar a la fábrica como debería de ser, a chambear, a negrearle, a que nos exploten bueno, ya, ya, regresamos a la fábrica porque hay más, más marcadores, sí, muchos más esto solo era el inicio dejen que les enseñe ok, pasamos donde estaba lo de la lava a la derecha y encontraremos una banda de ensamblaje donde aquí no hay nada y aquí hay una llave, tómenla denle clic, tapenla párense encima de ella porque esta llave nos va a servir en el futuro y del lado derecho, donde aparentemente hay una puerta no hay nada solo una troll face de que nos vieron la cara buscando otro marcador ok, al costado izquierdo digo derecho, perdón encontrarán un tinaco sí, un tinaco de ácido así que no se suban a él bueno, solo les da un logro y a la izquierda estará la oficina del jefe del mero mero del patrón donde el cap... bueno, perdón el tipo no sabe escribir y solo nos dejó este código tómenle screenshot si quieren si les sirve transcríbanlo como ustedes gusten no le tomé screen la neta y un marcador permanente ah, y otro botoncito agua, si tocan esa pared mueren ok, regresamos a la fábrica como cada mañana le decimos buenos días señor Linares que está trabajando y nos vamos aquí ok, la llave que tomamos justamente va a abrir esta habitación donde encontraremos algunos de los clones malvados de los desarrolladores ok, no sé por qué malvados pero ya sabrán ellos ok, atrás de estas cajas encontraremos un marcador ahí todo botado ahí, todo borracho quién sabe qué tendrá y saliendo vamos otra vez a la oficina del patrón y este botoncito ay, no sé esta incógnita no me deja dormir ok, seguimos en la línea de ensamblaje donde tomamos la llavecita y habrá aparecido este círculo ok, les diré este círculo nos va a teletransportar a una habitación donde está el marcador del tiempo yo no presioné el botón y salió nada más simplemente me salió de la nada no sé si hay que esperar cierto tiempo en esa línea de ensamblaje para que nos aparezca ok, vamos con el señor Linares y bajamos a donde estaba chambeando ok, encontraremos un marcador blanco como en una litera y una croaca así es nos vamos por las croacas resean porque no aparezca el payaso eso no soy real para ti saldrá un marcador oxidado quítate ok no sé si quiero un beso o qué pero mejor nos vamos y aquí en las croacas encontraremos un marcador verde debería ser el marcador de popó no sé qué hace ahí en las aguas negras y un marcador ninja mutante así como las tortugas ninja ok vamos a esta cajita y nos va a teletransportar por el marcador platino así es un super marcador platino ok esta referencia a las tortugas ninja me gustó este pequeño marcador es Rafael representa a Rafael y a sus cuatro hermanitos creo que Rafael era la única de las tortugas ninja que sobrevivía según yo hereda como las armas de sus demás hermanos bueno el que sepa bastante su historia y pásenme el dato según yo era eso ok salimos de las croacas y veremos en la esquina el super marcador azulito ok seguimos buscando y abajo del puente donde está todo oscuro hay un marcador el marcador coral si no me equivoco así es el marcador coral ok si has llegado hasta este punto del video no olvides suscribirte activar la campanita darle like al video y compartirlo con todos tus amigos y hasta con el vecino y la señora de los tamales con tu apoyo podré seguir creando más contenido en este canal me gusta hacer tutoriales retro reviews gameplays y más también hacemos una que otra tontería sobre todo me gusta poderlos ayudar a ganar objetos y cosas en distintos juegos y a donde creen que vamos de regreso así es a la fábrica otra vez nos vamos señor Linares con permiso vamos a donde él estaba chambeando pero ahora vamos a ir al cohete toquen el cohete y los va a teletransportar a Marte uff si ya llegamos a Marte aquí esto esto de verdad me encantó tiene muchos easter eggs primero esta llavecita super útil práctica llavecita que la pueden tomar desde ahorita o la pueden tomar al rato ya saben la tapean le dan clic y se las va a dar ok mucho ojo y abusados ¿por qué? porque aquí están los easter eggs este y igual a 2 significa algo a lo largo de este mapa nos va a dar esta clase de códigos para poder poder abrir una compuerta que nos dé un super marcador raro y especial aquí hay un 8 no se preocupen yo al final les voy a dar todos los códigos y les voy a enseñar cómo obtenerlo también si ya han llegado hasta este punto del vídeo estarán que vomitan de tantos colorcitos de marcadores que tenemos de tantos mugrosos tipos de marcadores oh sí pero descuiden todavía hay muchos más así que recuerden si quieren una segunda parte para conseguir más marcadorcitos ya saben tenemos que llegar a 400 likes esa es nuestra meta del día de hoy ok sigan tomando los marcadores que les estoy mostrando y esta flechita es un salto de fe ustedes salten no van a morir y apareceremos mágicamente en otra habitación oscura pero aquí solo estará un marcadorcito ok en esta parte de la habitación en una esquina parece un ojo pero hay una escalera invisible tómenla y verán una luna miniatura toquen la luna miniatura y nos llevará a otro marcador el marcador de queso así es sí porque de queso es la luna y aquí hay otro easter egg sí un B igual a 7 tomen la screen no se preocupen al final de todas formas yo les voy a ayudar yo sí le tomé screen porque pues a mí quién me iba a ayudar ok vemos un among us y ahí justo enfrente hay una escalera invisible tocamos el among us y nos va a teletransportar al juego sí un impostor y miren está bien genial ese among us marcador marcador sus es la versión coreana del marcador among us ok aquí encontramos un G igual a 10 en la mesita curiosiando muy bien yo sí le saqué el screen porque pues ya saben nos vamos ahora sí a la salida y weee vamos a aparecer botados y otra vez nos caímos de nalgas su lloradita y a darle misiela nos paramos y regresamos a Marte a tomar esta llave yo le estoy volviendo a tomar porque me sacó del server y tuve que regresar si te sales del server ya sabes vuelvo a agarrar la llave ok estamos en este panel en estación espacial donde veremos varios botones ahí no se preocupen yo les voy a ayudar pero primero que nada vamos a entrar de este lado ya sea izquierda o derecha ustedes entren y van a tener que tomar el marcador que está justo en medio si yo ya estaba buscando como menso a ver si había más pasajes más pistas pero pues poco a poco ok vamos a tomar aquí donde dice peligro este marcador que está suspendido en el aire ojo es un marcador distinto al que nos van a dar después de resolver el tablero de los botones este es el marcador estrella oh yeah como brilla ahora si nos vamos a la derecha del tablero y vamos a insertar la llave en la ranura ahora del lado izquierdo vamos a presionar donde está el tablero de colores se acuerdan de que les había dicho de que esos números correspondían a diferentes pistas ok cada letra significa el nombre del color en inglés y el número significa el número de casillas en el que tendríamos que estar apretando el botoncito por ejemplo si decía P1 es igual a purple 1 no sé morado 1 en español si decía R igual a 5 red o sea rojo número 5 ok así vamos a tener que ir presionando ustedes síganme no se preocupen aquí por ejemplo se me había olvidado cuál era uno de los colores porque ya no quería salirme a ver el screenshot pero me acordé y miren salió al azar ese es el patrón ustedes anótenlo úsenlo y les va a dar el mágico raro difícil de encontrar marcador nova ok muchos en internet estaban ya haciendo videos de esto pero no explicaban el por qué pues ya sabrán a mí no me gusta andar viendo los videos me gusta descubrir las cosas porque soy de la vieja escuela en que nos gustaba ahora sí que matarnos buscar encontrar una lógica en cada cosa aquí está el super marcador nova con esto espero haberme ganado tu super like les voy a pasar mi sombrerito de las limosnas para que me vayan dejando ahí sus likes se suscriban activen la campanita y compartan este video con mucho cariño los hago para ustedes para que ustedes puedan ganar cosas y puedan disfrutarlos aparte aquí está el super código de la de la caja fuerte anótenlo ok este me lo pasaron ya les había comentado en el chat una chica me lo pasó así de la nada y dije ah bueno pues hay que aprovecharlo y ya darle buen uso ok aquí nos va a liberar un marcador muy raro este pequeño marcador que está ahí emo atorado lo ven muy bien abajo ok es otro salto suicida háganlo con mucho cuidado intenten regresar aquí está el marcador alternativo emo único y diferente no bueno la verdad es que sí está padre a mí sí me gustó como ya lo habrán notado mi pequeña vocecita ya se cansó de narrar este video la verdad es que me he divertido espero les haya servido les haya gustado sacad una sonrisa a todos allá en casa no olviden apoyar a su humilde servidor para que haga nuevo contenido y en verdad muchas gracias por todo familia fantasmal gracias a ustedes he podido seguir haciendo más videos esperemos pronto monetice el canal para poder crear contenido de mayor calidad con mejor equipo bueno disfruten su tarde jueguen diviértanse y hasta la próxima